Hola, ¿cómo estás? Soy Manuel Requena y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo de los mensajes de tu cuerpo. Hoy quiero hablarte del significado espiritual de los gases. ¿Qué significa cuando tenemos gas en el estómago y hace presión y tendimos ese pinchazo así que nos hace estar así encogidos, ¿vale? Ese tipo de dolor. Es como una presión en el estómago que provoca un pinchazo y también sirve para el flato, ¿vale? Aunque es un matiz, tiene matices, pero si tenemos flato, estamos corriendo, lo que sea, y nos da ese dolor así como la zona de los intestinos, como un pinchazo también, que nos cuesta respirar, también sería el mismo significado, ¿vale? Ahora veremos el matiz. ¿Qué significan los gases entonces? Bueno, pues significa que tenemos miedo a una pérdida que nos causa inquietud, ¿vale? Creemos que podemos perder algo o alguien y sentimos una cierta inquietud. Esos gases representan como pensamientos negativos de preocupación por esa posible pérdida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando sintamos esos pinchazos? Pues preguntarnos, ¿qué tengo miedo de perder? ¿Qué me preocupa perder? ¿Vale? Si es flato, como nos afecta más a la respiración, pues normalmente está relacionado con que no nos permitimos sentir, ¿vale? Si miras el vídeo de nariz o en pulmones, pues verás que la respiración está relacionada con sentir, sentir la vida. Entonces, si el flato nos impide respirar, que es lo que suele suceder, pues nos sentimos mal porque sentimos miedo y a lo mejor sentimos culpa por sentir ese miedo a perder algo, ¿vale? Entonces, en ambos casos simplemente es conectar con ese miedo a la pérdida, reconocerlo, decir, ah, vale, tengo miedo a perder algo. ¿Qué es? Ah, pues me da miedo porque yo que sé, he tenido una pelea con mi pareja y creo que la puedo perder. Pues yo que sé, me ha pasado algo en mi trabajo y creo que puedo perder mi trabajo. O yo que sé, pues le ha pasado algo a mi coche y creo que puedo perder dinero, ¿vale? Cualquier cosa que sintamos que nos cause inquietud porque la podemos perder nos va a provocar ese síntoma. ¿Y qué hacemos para liberarlo? Bueno, pues recordar dos frases muy buenas, que son las siguientes. Si algo tiene que irse de mi vida, es decir, si realmente lo pierdo, eso que temo perder, si realmente desaparece de mi vida es por una buena razón. Es decir, mi alma sabe lo que hace, el amor está guiando el proceso y no va a pasar nada. Pues si lo pierdo, pues estará bien porque tenía que perderlo, pues por lo que sea. ¿Vale? Sí sucede. Pero aquí viene la frase porque también puede ser que no lo pierdas, que simplemente tienes miedo a perderlo pero no va a suceder nunca. La otra frase es, si no tengo que perderlo, es decir, si esa persona o esa cosa o ese dinero o lo que sea tiene que seguir en mi vida, seguirá. ¿Vale? Esa es la clave. Es que se tiene que ir, pues estará bien que se vaya. Que se tiene que quedar, pues no se irá. Entonces el miedo no tiene ningún sentido. No tiene sentido preocuparse y alimentar pensamientos de angustia o de preocupación porque voy a perder eso. ¿Por qué? Porque el alma sabe que si se pierde es por una buena razón y si no hay una buena razón, no lo voy a perder. ¿Vale? Entonces simplemente enfócate en lo que crees que puedes perder y recuerda estas dos cosas. ¿Vale? Que si es necesario que se vaya, pues di, bueno, vale, pues lo dejo libre. Si se tiene que ir, no pasa nada. ¿Que pierdo mi pareja? Pues me dolerá, lloraré, lo que sea, pero pues estará bien. Y si no se tiene que ir, es decir, aunque me dé miedo, uy, sí se va, y si hago algo malo y se va, bueno, pues no te preocupes. Si realmente no se tiene que ir de tu vida, no se irá, aunque te equivoques, aunque digas algo malo, aunque pase esto que temes, pues luego descubrirás que no se va. Ah, pues mira, no se ha ido, aunque ha pasado esto que yo te mía. ¿Vale? Entonces esa es la clave. Es quitar, corregir con amor las formas pensamiento de preocupación por la pérdida. Recordando, pues que la vida es sabia, que la vida es amor, que siempre tenemos amor, y que nada de lo que se pierde es real, ¿vale? Si algo se pierde, simplemente suele ser porque cambia de forma, porque se va de esa forma, pero luego va a venir de una forma mejor, ¿vale? Eso recuérdalo. Y verás que los gases desaparecen muchísimo más rápido. Te lo juro, en tiempo real me he quitado gases. Simplemente diciendo, ah, es verdad, es este miedo, ¿vale? Pues todo va a salir bien y no sé qué, plas, se quitan. De repente un eructito o lo que sea, y se te ha quitado el miedo, ¿vale? Así que nada, espero que te sirva. Como siempre, tienes más información en mi página web, losmensajesdetucuerpo.com En mi página de Facebook, Manuel Requena Los Mensajes de Tu Cuerpo, y en el canal de YouTube, Manuel Requena Los Mensajes de Tu Cuerpo. Espero que te ayude en tu camino, como siempre, que estés bien y que encuentres tu camino en el amor. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!